Soy Jonathan Carrasquero, tengo 26 años y soy licenciado en Comercio Internacional. Desde pequeño, mis padres me enseñaron que el trabajo y la honestidad son pilares fundamentales. Con esos valores he dirigido mi vida. He participado en diversas actividades, tanto académicas como recreacionales. He formado parte de modelos de las Naciones Unidas, de foros y diversos talleres. Entre mis hobbies hay el ilusionismo, el aeromodelismo y el buceo. Me considero un emprendedor, porque siempre busco las oportunidades donde otros ven obstáculos. Soy proactivo, pues el mundo está en constante movimiento. Amo realizar distintas actividades, siempre dando lo mejor de mí en cada una de ellas. Y eso me caracteriza. Mi motivación, mejorar a diario. De nada vale hacer algo si no buscas hacer lo mejor cada día. ¿A qué me dedico? En la actualidad centro mi esfuerzo en mi propio negocio, la carnicería digital. Un sistema de venta al público completamente online, con despacho de domicilio. Que busca ofrecer la mejor calidad y servicio. Trayendo así al nuevo siglo, un mercado que se ha mantenido igual desde hace centenares de años. La razón por la que quiero pertenecer a LIDERA. Porque considero que aquí puedo obtener valiosas herramientas. Que me ayudarán a seguir triunfando en mi día a día. Y seguramente así como puedo aprender mucho de mis compañeros y profesores. También podría aportar algo de mi propia experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.